Si me comienzan este video, quiero que vayas y me sigas en Instagram Porque estamos transmitidos todos los días jugando Free Fire con suscriptores Te dejo el link en la descripción para que vayas y le punches en el botón de seguir Y ahora si comencemos con el video Estamos con una opinión del canal amigos Y hoy se me ocurrió hacer una broma demasiado pesada a mi primo Isaí Tal vez se me pudiera ir en la cabeza Pero vamos a mantener esto tranquilo, tranquilo Hasta ver el nivel donde el explote El explote y me quiera partir la cara Oye, tranquilo viejo No se si se acuerdan ustedes, pero en el video de mi amigo Altrax El gano la moto La moto de la moto Yo no aguante porque en serio Tenía que ir al baño, no podía más Estuve bien que me salí Algunas palabras que decir a los espectadores No echen hasta el final Sin ir al baño hasta me agarró un dolor aquí ese día Durante 3 días Durante 3 días estuve pensando, estuve pensando que de broma le podíamos hacer y salí Y se me ocurrió ¿Por qué no ponemos su moto en venta? Ahora si, diéndelo chido Sé que es una broma demasiado pesada Sé que se me puede ir en la cabeza Pero bueno Una broma más cualquiera la hace, ¿no? Tengo pensado publicar su moto Publicar su moto en una página de ventas Así como lo que llevo en una página de ventas De autos, de motocicletas, de todo Publicar ahí su moto Poner su número de teléfono Para que la gente le marque La vamos a dejar a un precio Que la gente le diga ¿Es en serio que estás vendiendo esa moto? Pero no es mi moto Es la foto de mi primo Por ganarme El problema es que puedo romper ese lienzo Ese lienzo que tenemos De primo a primo Juntos Para siempre Como hermanos Tengo pensado dejar la publicación Como 10 o 15 minutos Porque tampoco No vamos a dejar la publicación Muchísimo tiempo Porque puede pasar algo Porque ahí está el número Y ahí ¿Qué chiste tiene? No queremos cosas No queremos cosas así Pero se me acaba de ocurrir algo Puedo conseguir a dos amigos A los amigos Que se hagan pasar por compradores Y ellos le marquen O le manden mensajes Y le digan Que le quieren comprar la moto Ahí es cuando está ahí Se va a dar cuenta De que publicación Están hablando Y es por la publicación Que yo puse Que yo puse Su moto en venta Y sé que ella va a reaccionar De una manera Donde me la va a mentar Y me va a volver a decir Así es mi primo En serio Así es Pues vamos a divertirnos Un rato mis voces Así que vamos A iniciar Esta pequeña broma Extrema Y si amigo Lo que acabas de ver En la nueva intro Que tenemos en el canal Que nuestro amigo Jesús Villanueva Tutoriales para creativos Nos las dio Así que los invito A que vayan a la descripción Que les den En el botón de seguir Y que le comenten Sus videos Gracias por la intro Que le diste a Marcos En serio Él hace Cosas Que uff Él es un dios Con la visión Que hasta puede Doblar una lata Con la mente También puede crear El portal De Ricky Morty Y también puede Congelar El tiempo Así que ya saben Los invito a que vayan Y vean su canal Porque en serio Él hace cosas Del otro mundo Y es momento De empezar con el video Pues mis cómplices Ya están listos Ya están listos Para comenzar esta broma Para que se hagan pasar Por compradores De esa moto Así que vamos A reportarnos Con ellos Para que estén listos Y vamos a decirles Ok ok Cómplice uno ¿Estás preparado? ¿Estás preparado Para hacer la broma Ahí está ahí Repórtate Repórtate Ok 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 Vamos a esperar Que nos conteste Para que después Pues esto se empiece Se empiece a componer Se empiece a componer Antes de iniciar Ok Ya lo escuchó Ya lo está escuchando Esta línea mi primer cómplice Falta el segundo Que pues no me contesta No me contesta Mi cómplice Segundo Ok me ha contestado Me ha contestado Está cargando el audio Está cargando el audio Espérame un momentito Si ya estoy listo Para la broma Oh Primer cómplice Lo tenemos Listo para empezar la broma Así que vamos a decirle Que inicie Con esta pequeña broma Vale vale Creo que tú vas a empezar Primero con la broma Así que Pues hazte pasar Por un comprador No digas ni tu nombre Solamente enfócate En comprar la moto Y hasta que él te pida Una foto Y hasta de donde viste La publicación Y todo eso Pues se la mandas Vale Así que primero Enfócate Tú primero En la compra Del amor Pues al final de todo Amigo le voy a decir A esa persona Que grabe la pantalla Y que me enseñe Todo lo que hablo Con Isai Pero no Esto se va a descontrolar Un poquito Un poquito Porque igual Me estoy acordando Que Isai Me debe dos Una por ganarme la moto Y la otra Por raparme Una vez El cabello Si ustedes no saben De que estoy hablando Tienen que ver esto El amor de la moto De regresar Más feo Manos en alto Bueno amigos Vamos a esperar Un poquito más Vamos a esperar Un poquito más A que terminen Mis cómplices De hacerle la broma A Isai Y después Si Isai Nos tiene que mandar Un mensaje Si o si Nos va a reclamar Que por qué hice eso También tengo que Se va a dar cuenta Por la publicación Que puse en Instagram Que ponía en venta Su moto Y que se comunicaran Con él Para comprarla Algunos centímetros Más tarde Bueno amigos Uno de mis cómplices Me acaba de mandar Un mensaje Y escuchen esto Ya se puso agresivo Ya se puso Agresivo Y me mandó Otro Diciendo Le dije Que le diga Que él No más está Interesada En la moto Que esta persona No más está Interesada Para la moto Y que no le den Nombres Ni nada Así que Empezamos bien En esta broma Se va a descontrolar Se empieza a descontrolar Esto Creo que Se van a bajar Por un momento Conmigo Pero pues Él se va a dar cuenta Que es una broma Se va a dar cuenta Que es una broma Amigos Así que Vamos a seguir Con esta pequeña broma Hasta donde llegamos El punto Que ya comenzaron Las agresiones Los golpes Todo lo demás Pero nada Vamos a seguir Esta broma Mucho Mucho Más tarde Es decir amigos Que no pensé Que fuera esto Tan cansado De esperar Van 15 minutos Y sigue hablando Esa persona Con Isai Todavía falta Otra persona Que tengo como cómplice Para cargar en esto Pero es demasiado cansado Pero vamos a ver Hasta que nivel Podemos llegar De locura Vale Ok Seguimos Con la broma Amigos Ya acaba de decir La primera persona Que se tuvo una discusión Muy fuerte Muy fuerte Con Isai Tenemos el segundo cómplice Tenemos el segundo cómplice Que le vamos a decir Si ya está preparado Ok Pero estás preparado Estás preparado Para si te pasa Por un comprador De una moto Hacia Isai Que todo salga bien Dime si estás preparado Pues esto va bien Amigos Esto va bien Creo que Isai No se da cuenta Porque le están mandando La mera foto de la moto Solamente La foto de la moto Porque él no se da cuenta Que dice el nombre Quien hizo la publicación Porque sale mi nombre En la publicación Ok Nos ha contestado El otro comprador De la moto Y dice Que onda hermano Si ya estoy listo Para hacer la broma Y venga A darle Ojalá todo salga Como lo planeamos Oh Ok Ok Me empiezo a emocionar Me empiezo a emocionar Ok hermano Es todo tuyo Te he pasado el link Te he pasado la publicación Ahora si Encárgate De Isai Entonces me sigue mal Me voy a pensar Que es mi primer cómplice Primer cómplice Y me dijo esto Ya se hizo Ya me mando por otro Empieza en la moto Y ya me bloqueo Me bloqueo A mi primer cómplice Falta el segundo Falta el segundo Cómplice Para ver como va a estar Su conversación Que tiene con Isai Así que vamos a esperar Oh Creo que me va a mandar un mensaje Mi cómplice Ah no Es mi novia Ok amigo La segunda persona Me acaba de decir Que ya tuve una pelea Con Isai Y a los dos Los mando A la goma Los mando Muy Muy Lejos Déjenme se va grabando Deje grabando Toda la pantalla Desde que empezo Para ver si Isai Me mandaba mensajes Ahora si Vendelo Chido Amigos Marcos ¿Qué hiciste? Espero que sea una Pinche bromita Marcos Marcos Escuchen esto Miren esto ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás publicando Mi moto? ¿Qué te pasas Pero no es una Pinche bromita Güey Bueno a ellos Te viene a gusto Güey Ir a comer Estas fueron las pinches Que nos ir a comer Y todos Estas publicando Sus mamadas ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pues publicé su moto Hola primo ¿Le vas a mandar? Una carita Así Contesta cabrón Les dije que se iba a enojar Les dije que se iba a enojar Ok Estamos cumpliendo Nuestra broma Ok Ok Si ahí está el te lo sé Muy enojado Me imagino No lo sé No lo sé No me importa Que te enojes Primo Porque ya sabes Tú me ganaste una moto Me hiciste una broma Me cortaste el cabrón A mi cabeza Ahora pues Esas son las consecuencias Bro Esas son las consecuencias Bro Está en línea Creo que no le llegué El mensaje No sé por qué Bro, bro, bro ¿Qué pasó? Güey No me p*** ¿Qué p*** hiciste? ¿De qué? ¿Por qué? Güey, además Incluso vi una publicación Publicando mi moto Y luego en Instagram Me acaba de llegar la notificación Yo no fui Yo apenas llegué a mi casa No, güey No p*** Güey, ¿qué van a ver las publicaciones? Güey O sea, güey En Instagram Y en TikTok Me acaban de ver Dos personas Una mujer Y un güey Me entran diciendo Que estaban publicando mi moto Güey Y me van a capturar El segundo p*** Y es Y es tú, güey Tú estás publicando mi moto No sé esto, güey ¿Qué te pasa? Y se dice Pues ya no quieres tu moto Dije Pues ya no la voy a querer Vamos a venderla ¿Cómo no voy a quererla, güey? Le siguen Y te lo publiques En Instagram Y te dan una p*** historia Y te dan una notificación Tienes el cinismo De respetarme En la publicación Pero Pero date cuenta O sea, ve Si la vendemos Mitá y mitá Para que veas que soy buena onda contigo No, güey C*** ¿Cuál mitá, güey? Que se mira Lo cual parece No era mi nombre No sé de qué estás hablando Bro, ¿te acuerdas? De lo que hiciste De lo que hiciste En cortarme el cabello Y de lo que hiciste Cuando me ganaste la moto Nooo Es una broma, hermano Yo publiqué tu número de teléfono, güey Te lo subo las ganas de comer, güey Yo iba a comer, güey Tengo la boca seca Por su p*** culpa O sea, publiqué tu número De teléfono, hermano Publiqué tu número de teléfono Pues, hermano Tenía que vengarme Pero ya la borré La publicación O sea, ya Ya la quité Para que nadie tenga tu número, primo No, de qué vas a hacer 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 Yo estoy a punto de comer Y de dos p*** De hecho, hermano Me parece que dos personas Que están viendo algo De otra publicada Güey, qué p*** ¿Qué pasa? Son dos Son dos personas Que tienen tu número Esto no sabrá que era así Si va a ser de verdad Pues, quiero ver ¿Qué viene adelante, hermano? No, p*** De qué vas a hacer De qué vas a hacer Y se me puede estar a la vida De comer De todas las pruebas Y amigos Esto no se va a quedar Así Me voy a vengar Y espero, Marcos No llores Porque me voy a vengar Y f*** Espero todo lo que venga Isai ¿Vale? Vale, madre Vale Cuídate Salió más que perfecta Esta broma En serio No pensé que Isai Se fuera a molestar Tanto, tanto Por una simple publicación Bueno, no es tan simple publicación Porque puse su moto en venta Pero, hermanos Salió más que perfecta Esta hermosa 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 Broma Bueno, amigos Uno de mis cómplices Grabó la pantalla De la conversación Que tuvo con Isai Y vean esto Le pone Hola, amigo Buenas tardes Vi tu publicación en Facebook Sobre tu moto Hitalica Y estoy interesado en ella ¿Podrías darme más información? Por favor Y creo Que le mandó Unos sabios Aquí Isai Y le dijo esto Mira, güey, no sé No sé quién Anteriormente me escribí una charla La banda de una moto Que estoy publicando ¿De qué De qué moto Estás hablando? No te puedo dar informes De algo que lo estoy haciendo Cabrón ¿Qué? No sé si esto es una puta No me intercreen Oye, que no Simplemente vi la publicación En Facebook Trándote tu número Y te mandé este mensaje Porque si estoy interesado en ella Pero la forma En que me estás hablando Pues Creo que no se vale Porque yo te estoy hablando En buena onda Y quiero Información Solo eso Mira, bro ¿Se vale O no En buena onda? Te digo ¿Qué Estás diciendo? ¿De qué moto Esto no es una Pinche bromita ¿Qué Estás hablando? Aquí le mandó La foto De la publicación ¡Ja! En la foto Mira, bro Con la onda No te puedo vender algo Que no estoy publicando Yo no he publicado nada No sé ¿De qué De lo ché Bueno, estaba diciendo No sé ¿De qué Madres me estén hablando? De que Está tratando esto Pero yo no estoy vendiendo nada Yo no he publicado nada Yo no he publicado nada Y en buena onda Como tú lo hicieras Te digo Que no estoy vendiendo Nada ¿De qué Estás hablando? Pues hablo de esa publicación Güey O sea Pusiste tu número Y ya te estoy mandando mensaje Para saber más información O sea No te entiendo Tu ¡Ay! 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 Nos llegamos al final De esta broma pesada En serio Salió súper Salió súper cool Salió como yo La tenía planeado En verdad ¿Qué? ¡Qué perfecto soy amigos! ¡Qué perfecto soy! Si este video llega a más de 10.000 likes Vamos a hacerle otra broma pesada Tal vez A un miembro del Team Tracks O a otra persona Que ustedes quieran Para eso tienes que reventar el botón a likes Tienes que reventarte Tu dedo Y darle En el botón de likes Para que sigamos Esta serie de bromas pesadas Ok Y como te lo dije En el inicio del video Todos los días Estamos en Streamcast Transmitiendo Jugando Free Fire Con suscriptores Creando salas privadas Regalando premios Regalando muchísimos diamantes Así que lo único que tienes que hacer Es ir a la descripción Y te dejé un link Donde puedes seguirme Porque La vamos a ramper Hermanos Y aquí les dejo el canal Para que vayan y se suscriban Igual está el link En la descripción Para que vayan Y lo apoyen en su canal Así que Corren Espero que les haya gustado este video Le den like Suscríbete al canal Si no lo has hecho Activa la campanita Para que te llegue Todos mis videos Sígueme en todas mis redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Para que estés integrado Todo lo hago con mi vida Aunque no hago Nada productivo Y ya está bien amigos Nunca te viste Siempre locos Nos vemos la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!